El Parlamento aprobará en tiempo los presupuestos del Gobierno. La negociación de presupuestos ha sido larga, muy larga, pero ahora el objetivo es que la tramitación parlamentaria sea lo más breve posible. Tras la aprobación por parte del Gobierno, la titular de Economía, Natalia Mas, ha entregado el proyecto a la Cámara Catalana y a este jueves por la tarde empezarán las comparecencias de consellers en comisión con Laura Vilagra, Presidencia, y Roger Torrent, Empresa y Treballo. Si no hay alteraciones, la previsión es que las cuentas estén aprobadas el 10 de marzo. Son 37 días. Un tiempo récord, porque en ocasiones anteriores se había alargado por encima de los 40. Se trata del calendario pactado y aprobado este jueves por la Mesa del Parlamento y que solo se podría ver alterado si algún partido llevara las cuentas al Tribunal de Garantías Estatutarias. Un escenario que, por ahora, no parece estar sobre la mesa. El debate a la totalidad se celebrará el 14 de febrero, finalizando el día de antes el plazo de enmiendas de retorno. Una vez superado este trámite, las cuentas volverán a las comisiones. El 3 de marzo se reunirá la Comisión de Economía para elaborar el dictamen y... Finalmente, el 10 de marzo habrá la votación definitiva en el hemiciclo. El gobierno tendrá problemas para sacar adelante las cuentas, tras el acuerdo con el PSC y los comuns. Los tres partidos suman 74 diputados, seis diputados más que la mayoría absoluta, 68. El acuerdo entre socialistas y republicanos se ha alargado más de tres meses y han sido necesarias una veintena de reuniones para sacarlo adelante. Hace unas semanas las diferencias parecían insalvables, pero finalmente este miércoles Salvador Illa y Pérez Aragonés consiguieron rubricar el pacto. El escollo más importante eran los macroproyectos, que finalmente han quedado fuera de las cuentas. El gobierno ha cedido con la B40 y el PSC ha aceptado que la remodelación del aeropuerto del Prat se estudie en una comisión técnica y que se hable de modernización, no de ampliación. El Hard Rock Café también seguirá su tramitación ordinaria.